Bueno, pues estamos con Pablo, que es el ingeniero de sonido de musigrama, y vamos a hacerle unas cuantas preguntas. La primera pregunta sí que se me ocurre y que a todo el mundo se le ocurriría, es que nos cuentes cómo es trabajar con la joya hasta que tienes aquí. Pues es una verdadera joya, la verdad es que es un gusto, porque conocer una mesa así para donde yo he aprendido es pasar al primer nivel antes de todo. También lo que te tengo que decir, aparte de la mesa, como te he dicho antes, es las salas. Tiene una acústica que es muy tratada ya, como te he dicho, la hizo Isleic. Entonces, pues todo lo que entra ya tiene una forma bastante tratada y bastante agradable. La Anip, pues es una verdadera joya, tiene sus cosas, es como una señora mayor, cada día se levanta de una manera, pero está bastante cuidada. Tiene 34 canales, estos son 1073 y son 1064, cuatro grupos, cuatro envíos diferentes. Y todo está pasado por los distintos convertidores y utilizamos tanto la parte analógica como la digital con Pro Tools, donde hay bastante más capacidad para editar, pues todo tipo de plugins y eso. Y nada, pues si has probado alguna vez estos canales, pues ecualizar con esto es una maravilla. Además es muy sensible, es muy cálido, es un poco lento, pero eso le da un matiz también bastante guapo, pues el sonido NIF. ¿Tienes ahí unos compresores por lo que estoy viendo? Sí, estos son compresores NIF también que están insertados en la mesa y también es una maravilla. Pues son muy lentos, pero son muy buenos, son compresores limitadores. ¿Y estos maulitos aquí? Estos son puertas de ruido, que ya no utilizamos nunca, la verdad, porque las que hay en plugins, la verdad, que son bastante más fiables. Pero son puertas de ruido ruido de RM. Y pues nada, eso es un poco. Luego tenemos algo de equipo, pero sobre todo trabajamos con esto y aquí es donde he aprendido. Muy bien, ¿tú hiciste algún ciclo formativo superior de estos? Sí, yo hice un ciclo formativo superior de estos en un instituto que hay aquí que se llama Los Cármenes, pero donde he aprendido es aquí, en realidad. Ahora además viene gente de prácticas y me suele decir que los ciclos cada vez, pues con los recortes y eso, cada vez hay más gente, que no tocas la mesa casi. Y creo que donde se aprende es que tengas unas buenas prácticas. Y en mi caso, pues, mi padre trabaja mucho aquí de productor, me he pasado aquí las horas muertas, así que... ¿Te venías aquí? Me vení aquí y aquí es donde he aprendido con Pepe y con Javi, que son dos buenos maestros, la verdad. ¿Cuáles han sido tus producciones favoritas que habéis hecho aquí? Aquí, pues, dependiendo, pues, a mí me gusta grabar en directo, que es lo que ofrece este estudio mucho. Entonces, pues, por ejemplo, el disco de Pedro Ruy Blas que hicimos el año pasado está muy bien. Pues cuando hay grandes músicos, pues, es cuando disfrutas y cuando de verdad se da todo lo que tiene este estudio. Porque puedes meter una sala a la batería, en la otra el piano, grabar una guitarra ahí o meter el bajo. Entonces, cuando está muy lleno el estudio es cuando no me gusta. El de Pedro Ruy Blas, además, si lo oyes, suena que te cagas. También el disco de Naut, el último, me gustó mucho porque además es colega. Hace poco el de El Dorado, que yo soy rockero y siempre me gusta. Y ver aquí a Richard Chiqui, pues, ha sido una gozada. Entonces, un poco de todo. Sí, sí, sí. ¿Con Andrés Buende está en El Dorado, puede ser? Sí, sí. Sí, sí, sí. Amiguete mío. ¿Ah, sí? Un teo muy salado. Es de Cádiz o por ahí, ¿no? Sí, nos hemos reído un montón. Sí, sí, sí. Muy, muy buena gente. Sí, sí. Además, hacían aquí sus vídeos de promo, que eran una risa. Los making of. Sí, sí, sí. Una risa. Pues nada, desde aquí saludamos a El Dorado y a Andrés Buende. Están estrenando el disco esta semana con todo. Sí, 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 sí. Y son una buena banda y una producción muy buena este bien hecho. ¿Con quién te gustaría trabajar en un futuro? ¿Con quién? Pues yo soy muy rockero. Entonces, las buenas bandas de rock, pues, me flipan. Y si está bien grabado, pues, te voy a decir, con Foo Fighters, que me gusta mucho. Además, son muy preciosistas del sonido, del sonido vintage, de las cintas y de las producciones a la antigua, que es como a mí me gusta. Eso está muy bien, ¿eh? El sonido añejo tiene algo que, por muchos plugins que se pongan, no se va a conseguir hacer. ¿Cuál es para ti uno de tus discos favoritos en cuanto a la producción, en cuanto al sonido? Pues los discos de los 70 que se han grabado con Nibs, por ejemplo, si habéis visto el documental Sound City, este nuevo, pues, todo eso me encanta. Y luego, pues, cosas nuevas, me gustan mucho las producciones de, ¿cómo se llama? Amy Winehouse, me parece bastante también una cosa nueva. Una pena lo de la chica. Una pena de la chica. Mira, los dejo aquí. Retirando a lo antiguo. Este era el director de, el que hizo el estudio, David. Dave Blake. ¿Eh? Dave, este era el director que lo hizo el diseño, que no me acordaba el tercer nombre. David Hawkins, sí. Vamos, para que la gente lo pueda ver en sus casas. Esta empresa yo no sé si sigue haciendo tratamientos acústicos, la verdad. Bueno, ahora el que está de moda es Philip Newell, que esperamos hacer una entrevista. Ah, qué bien. Joder. Aquí se entrevista a todo el mundo. Si alguien tiene una historia de contar, se la entrevista. Pues sí. Esto es como el diario Patricia, pero en plan sonido pro. Pero de friki del sonido. Sí, sí, sonido pro. Muy bien. Aquí cualquier persona que tenga algo de contar tiene que hablar. Muy bien. Pues sinceramente estoy aquí al lado de la Nib y es que no sé ni qué preguntarte, porque es que estoy con unas ganas de parar la entrevista y ponerme a tocar botones. Así que si quieres cuéntanos un poco cuáles son tus expectativas de futuro. Pues para mí, pues seguir que este estudio siga adelante. La cosa está bastante jodida, pero pues es un trabajo muy agradable y cuando hay buena sintonía y buenos músicos, pues es una maravilla. Venir a trabajar a las 10 de la mañana un lunes y que esté grabando un grupo de jazz al otro lado de la pecera, pues es el sueño de cualquier persona. Es una locura. Entonces, pues está difícil porque por muchas cosas, por cómo está la música, por cómo está también el país, de pelas, porque ahora la gente que viene ya no son de grandes compañías, sino que son peñas, que se autofinancia el disco. Entonces son producciones más pequeñitas. Pero si de alguna manera sale y la gente siga apreciando el buen sonido y se deje tantos mp3 y tantas cosas nuevas, pues seguiremos estando aquí. Esas son mis expectativas. Seguir aprendiendo, seguir trabajando con grandes músicos y seguir disfrutando aquí. ¿Qué equipos echas de menos aquí? Equipos. ¿Cuáles te gustaría que estuviesen? Pues me gustan mucho los de variable MU, estos los Manley. Así además podría masterizar un poquito también. Y me gustan también los Tuvetech, bastantes los compres. Pero... Pero está apretado el presupuesto. Sí, no, y que con estos ecualizadores y los compres que tengo, pues me falta más bien poco porque también tengo bastante de plugins y yo creo que estoy más o menos cubierto. Es más importante a lo mejor que esté bien, que en un momento dado no te fallen unos canales y que esté todo bien cuidado a tener mucho más equipo. Bueno, aquí nos habéis dicho antes que la revisión la hacía Pablo Cajayan, que está llevando bastantes estudios aquí, en Madrid. Sí, es un buen tío. Esto, si quieres mira te lo enseño. Esto va todo por módulos. Entonces lo bueno con Pablo es que le damos uno, se lo lleva a casa. Entonces siempre podemos prescindir de un par de canales y se los lleva y los trae hechos. Pues ahora se me está aburriendo ya de llevarme yo algunos para casa. Ya te digo, ya te digo. Pues sí. ¿Cuáles te gustan más? ¿Los 10,64? ¿Los 10,73? A mí me gustan más estos por dos cosas porque tienen un paso más. Estos, si te fijas, empiezan en 700 hercios y aquí y aquí tiene un paso en 360 también. Y entonces a mí me parece bastante importante para, sobre todo para recortar cuando hay guitarras o cuando hay un poco de bola, pues tienes un paso más. Y aparte de eso, esta parte de aquí, que está más cerca de donde estoy yo, están también estos módulos que son para enviar a los grupos, que también son NIF. Y esta parte, sin embargo, no. Porque como ves, los 10,64 son bastante más grandes, entonces no cabían. Entonces estos están hechos ad hoc para que cumpliesen. Entonces los envíos a grupos, pues no son estos botónzacos, que son bastante más seguros de posición. Sabes, aquí tienes todo. Y... A mí me gustan más estos, la verdad. Pero en lo que se refiere a electrónica, Pablo siempre nos dice que es prácticamente lo mismo, o sea que... Sacáis las señales de los interfaces que veo ahí de DigiDesign. También tenéis Apoyi. Sí, hasta hace. Los interfaces de DigiDesign, ¿te gustan realmente para sacar la señal? Pues sí, pues yo que sé. A mí me gusta más el Apoyi, pero hasta hace poco, como sabes, no te permitió otra cosa que meterle DigiDesign. Entonces teníamos el Apoyi trucado con... como si fuese otro. Sí, con la tarjeta la DigiMix o la DigiHD, alguna de esas. Entonces ahora que te deja de todo, pues ya el problema que es nuevo es el de los... el de los 64 bits. Entonces ahora, creo que es a partir de Pro Tools 10, pues ya es 64. Que también se puede seguir trabajando con eso, pero ya, pues los plugins van a venir así, entonces nos van a obligar como a dar un salto. Dentro de poco, pues tendremos que conseguir otras máquinas. Y estas son bastante fiables y a mí me parece que funcionan bien. He trabajado a veces con más frecuencia de muestreo y pues es verdad que algunas sutilezas de los agudos pueden ser mejores y más sensibles, pero la verdad es que para mí suena... Yo particularmente creo que los interfaces de DigiDesign no están mal, pese a que hay gente en los foros que echa pestes acerca de ellos. Yo no me suenan tan mal. Apoyi, lógicamente, suena mejor, pero no sé. Yo creo que se puede... se pueden usar tranquilamente. Y desde luego, con la NIF que tenéis aquí, sería lo primero que haría yo. Claro. Es que, al final y al cabo, esto solo son herramientas. Entonces, si te pones a... O sea, tienes que tener un buen convertidor, eso está claro, pero yo creo que es más importante siempre si tienes una buena sala, si tienes un buen músico, si tienes un buen micro y si sabes colocarlo, si sabes tratarlo, si tienes pues una mesa analógica. Creo que siempre el proceso es desde allí hacia acá y no al revés. Y es como me han enseñado y... no sé. Muy bien. Pues si quieres, nos explicas brevemente un poco cómo funciona la mesita y ya te dejamos que sigas trabajando, que veo que tienes lío. Pues sí, estamos mezclando un disco de Carmen Garrido que terminamos de grabar ayer mismo. Y nada, pues estas son las ganancias de cada canal. Si quieres líneas para arriba, si quieres micros para abajo. Cuando mezclamos, que es en este caso que voy a explicar antes cómo mezclamos, pues lo solemos poner a cero. Lo que grabamos en Pro Tools, ya hemos grabado en Pro Tools, pues está aquí y lo mando pues a cada uno de los canales. Cuando hago estéreos, pues puedo hacer la panorámica aquí, que es lo que suelo hacer. Y cuando hago monos, pues tengo que hacer la panorámica pulsando estos botoncitos. Y haciendo la panorámica aquí. Pero vamos, normalmente, pues trabajo por stems, porque el número de pistas es limitado también. Entonces suelo... pues ahora tengo una mezcla muy sencillita, pero cuando son cosas más complicadas, pues suelo mandar un estéreo de cuerdas, un estéreo de teclados... Lo ocupas en Pro Tools y luego los sacas. Eso es. Entonces trato... ¿Los tratas en buses en Pro Tools? Claro. Aquí los trato individualmente y luego hago, a lo mejor, pues aquí hago un estéreo con una EQ igual para los dos y una Reverb. Y aquí hago pues las automatizaciones de volumen o de panorámica o de lo que quiera. Y bueno, me vengo por aquí. Empiezo. Aquí están los ecualizadores. Pues encenderlo y apagarlo con esto. Y esto es un selector de fase. Sigue, sigue. Aquí está la panorámica. Aquí está un selector de grupos. Tiene cuatro grupos. Que ahora para mezclar, pues si puedes ver, pues tengo que mando LIR1 y A4. Todo esto lo... ¿Son grupos por VCA? Sí. Entonces, todos estos... Por ejemplo, cuando hago un estéreo, pues mando 1 y 4. Y cuando hago un mono, pues mando directamente 1 y 4. Estos son envíos a Reverb, que los configuro con el patch. Ahora mismo, pues estoy mandando, por ejemplo, esto a la Rep7. Y estos dos a la Lexicon 1 y a la Lexicon 2. Como sabes, la 480L tiene dos máquinas. Y todo esto tratado, también lo mando a los compresores y vuelve de nuevo a la mesa. Lo mando a los dos grupos y los dos grupos los mando por el patch a un canal estéreo. Que los meto por el Apoyi. Y aquí en Pro Tools, pues es donde los grabo. ¿El Apoyi lo usas para el retorno o para el envío también a la mesa? Los uso para las dos cosas. Cuando estoy mezclando, lo uso para el retorno del estéreo, que es donde grabo otra vez. Y luego cuando grabo, pues paso todo por ahí, como te he dicho antes, pues también se pasa todo directamente por la mesa. Y entonces cada salida discreta de canal, lo meto en esta línea que se llama Multidracking, multipistas in. Pues meto cada uno de los canales. Cuando grabo, pues pongo cada uno de estos dentro de cada uno de los 24 pistas. Si quiero 10 más, como te he dicho antes, pues cojo la manguera de los RME y los patcheo. Y lo mismo, pues pasa por la mesa, y palizo un poco y se graba en pistas individualizadas en Pro Tools. ¿Y esta parte de la mesa, cómo funciona? Esto es exactamente igual, todo es lo mismo. Lo que pasa es que estos botoncitos son distintos. Esto es para los envíos a buses. Estos son los envíos a los grupos. Estos son los envíos de fallback, estos mismos, 1 y 2. Y estos, los de REV. Aquí se llaman REV y aquí se llaman ECO, pero es exactamente lo mismo. Con esto se abren. Con esto es el Prefather Listen. O sea que es todo igual. Esta parte de la mesa, la suelo... Ahora mismo tengo tres estéreos para los retornos de las tres REV. Y los canales en sí es igual, ¿no? Sí, es exactamente igual que lo que te he contado. Lo único que te he dicho antes. Aquí los selectores están abajo y en el mismo sitio está el atenuador o el relazador de la intensidad. Y en esto, sin embargo, tienes que seleccionar en un pote las frecuencias y tienes otro pote para la ganancia. Pero es exactamente igual. Y poco más. ¿Y los compresores estos? Pues los compresores estos también están en el patch. Los utilizo mucho porque sirven para todo y se notan muy poquito, la verdad. Los utilizo muy suavitos. Cuando grabo a través de un envío de Postfather que tengo aquí, pues hago una compresión en paralelo muy suavita. Pues de voces, a veces de pianos, de overheads y luego pues los utilizo para bajos, para guitarras, para pianos, para voces. Son muy desactiles. Cuéntanos un poco cómo haces tú la compresión paralela, dado que es un tema que está de moda. Pues... ¿Qué es en sí una compresión paralela? ¿Cómo la haces? Pues mira, yo tengo la suerte que tengo aquí en el patch, tengo un envío de Postfather de los grupos. Entonces, yo comprimo a través de los grupos. Entonces, pues nada, si por ejemplo voy a comprimir este canal, pues lo mando al 1, al grupo 1. Entonces, me viene a este master y en Postfather. Eso significa que cuanto más avance el fader hacia arriba, más nivel de compresión voy a tener. Pero es una compresión, digamos, proporcional. No es un insert. Entonces, es una compresión mucho más suave. Entonces, a través de esto, pues como te he dicho, lo meto en el... Solo voy a utilizar estos que son más largos. Pues del grupo 1, por ejemplo, me voy a compresor 1 y vuelvo. Y entonces, la salida del grupo 1, cuyo master es este, pues ya lo meto en un canal discreto. O sea, en un canal de... Sí, de la mesa. ...del multitrack. Entonces, ya sé, pues grabo muchas de las cosas. Las voces, por ejemplo, las grabo siempre así. ¿No prefieres retornarlo a la mesa y hacerlo un balance entre lo que es la señal original y la que no has comprimido? Es una manera de hacer, no es una compresión que le vaya a dar carácter a... Es una compresión para ir adecuándome a lo que quiero, a la mezcla. Entonces, simplemente tratar las cosas importantes, los bajos, por ejemplo, las voces, para que lo que tenga aquí ya sea un poco más acercado al resultado que quiero. Más que, pues cuando quiero a lo mejor tratar un bombo que se me está yendo mucho, pues vengo a un plugin o me voy a un compre que tenga un ataque más rápido, pero... Y lo insertas directamente como plugin en el Pro Tools, ¿no? ¿Como plugin en el Pro Tools o aquí? Como un inserto en el canal. Como un inserto en el canal. O sea, sin ser compresión paralela. Eso es. Y lo que has grabado de la compresión, la de esa compresión paralela, lo que has retornado al multipistas, luego lo mezclas con el resto de señales? ¿Quieres decir...? O es la señal que utilizas ya... Esa es la que me quedo. Esa es la que te quedas. Sí, sí, sí. Vale, vale. También te digo que comprimo muy poquito. O sea, yo he aprendido a comprimir bastante poco, pero... y a ecualizar poco, pero... Pero también he aprendido a hacerlo desde la grabación. O sea, plantearte un poco lo que quieres. Entonces... ¿Tratas de comprimir y ecualizar todas las pistas o hay algunas que...? No, o sea, no necesariamente, pero intento decir... intento pensar en el proyecto o lo que estamos haciendo en ese momento e ir hacia allí. Pues si tengo que ecualizar algo para que en la mezcla sobresalga o definirlo, pues lo hago desde la grabación. Ya. Para luego en la mezcla pues tener que retocar lo menos posible. Muy bien. ¿Aquí con qué ingeniero te enseñó a usar todo esto? Pues sobre todo con Pepe y con Javi. Pepe Loeches, que es el dueño del estudio, si te ha contado Paco... Sí, 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 sí. Pues tenía una forma... Él aprendió en Reino Unido a grabar y es una manera bastante natural, según yo interpreto. Y hace sobre todo pues era un maestro en los balances con los micros. Venía una... un grupo a lo mejor de cámara y sabía aprovechar mucho con el micro a lo mejor de un instrumento. Sabía muy bien cómo aprovechar lo que le estaba entrando de otros sitios. También era una época en la que se grababa todo más junto. Pues esta parte de aquí que tiene la barra, se grababan las baterías ahí. Entonces siempre se colaba algo, pero él sabía aprovecharlo. Yo qué sé, por ejemplo usaba... Siempre me contaba que usaba los micros de los toms. Les daba agudos para pillar platos. O que él le llamaba a liarse con el enemigo, ¿no? Quería pues aprovechar. Entonces eso lo hacía muy bien. Y lo que escuchabas aquí, él ponía todos los faders a cero, jugaba con la ganancia y lo que tenías en la grabación era prácticamente la mezcla. Pues era una manera de trabajar bastante natural porque no había también todas estas posibilidades de edición, pero que le daba su cosa, ¿no? Muy bien, Pablo. Pues esto ha sido todo. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros por enseñarnos vuestro estudio. Pues encantados. Esperemos que sigáis haciendo muchas grabaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.